¿Vale la pena ver una nueva película de la saga de Alien? Un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo cuando rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada. Como dije en mi video de la saga de Alien de peor a mejor película, una de las cosas que tienen estas cintas es que la cinematografía se mantiene intacta, mostrándonos que no solamente se trata de ver que tanto te puede asustar el xenomorfo, sino también el tipo de ambientación que puede manejar, lo mucho que asusta el espacio o incluso la atención que muestran los colores al alborotar todo un escenario. Esta película no solamente es una reinvención de lo que fue la cinta del 79, sino también le da un toque de tenacidad y pasión a lo que se puede hacer hoy en día. Alien Romulus es una película hecha con corazón, que respeta muchísimo todo lo que está haciendo en cada escena, convirtiéndose en una gran aventura espacial, con demasiado suspenso, drama y misterio. Es verdad, puede que no sea mejor que la original, pero sin duda para tener la oportunidad de darle una mejor dirección a una saga que estaba enterrada desde hace muchísimo tiempo en el olvido y que parecía ser más una tronadera de tripa por ver cuánto más podían exprimir la saga. Con estos ejemplos, pues entonces pueden hacer lo que quieran. Si Fede Álvarez sigue haciendo un trabajo magistral en el terror y en el suspenso, pues entonces que sigue reinventando sagas. En conclusión, Alien Romulus es una cinta que vas a disfrutar mucho, no tienes que haber visto toda la saga para entenderlo o incluso disfrutarlo, porque por mucho empeño que le pongas a una cinematografía, cuando también tienes una buena historia que te adentra al asiento, también es un ganar ganar. No olvides que de igual forma tenemos en el canal un peor a mejor de la saga de Alien. Gracias por ver este video, suscríbete a nuestro canal si aún no te unes a esta comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok. Nos vemos en la próxima recenia.